Siete de la mañana con treinta y cuatro minutos. A esta hora nos contactamos con la secretaria de salud del municipio de Quito, del distrito metropolitano de Quito, la doctora Jimena Abarca Durán, a quien damos la bienvenida. Buenos días, secretaria. Gracias por acompañarnos. Buenos días a todos ustedes. Gracias por invitarme. Muchas gracias a usted por estar en este espacio. Bueno, ¿cómo se encuentra la ciudad de Quito frente a la pandemia? Hemos recibido información en las últimas horas, en los últimos días, sobre una presencia fuerte del COVID-19 en la capital. Bueno, efectivamente creo que es de conocimiento público el aumento del número de casos, también es de conocimiento público, el aumento de las muertes que han ocurrido durante estas últimas dos semanas y, sobre todo, también este conocimiento público, el comportamiento que ha tenido la población respecto a su responsabilidad de cuidarse, si es que ha sido diagnosticada positivamente con el coronavirus 19. Y desde la secretaría, ¿cómo se ve este comportamiento ciudadano, secretaria? Bueno, creo que desde un inicio de la pandemia ha sido público todas las medidas que son necesarias tomar, que son medidas epidemiológicas clásicas, esto quiere decir el aislamiento, todos las medidas de protección personal de higiene, como por ejemplo, el distanciamiento, el lavado de manos, el uso de mascarilla, todo aquello ha sido difundido ampliamente por los diferentes medios de comunicación y de igual manera lo ha hecho la Secretaría de Salud. Añadido a esto, también hemos tomado algunas medidas, como por ejemplo, el poder testear a los grupos prioritarios, a grupos que están en primera línea de trabajo, y luego aquellos grupos donde se producen grandes aglomeraciones, como son los mercados, o que están en contacto con cantidad de personas, como son los transportistas. Además de eso, el municipio de Quito lo que ha establecido también es el Centro de Atención Temporal en el Bicentenario, de esta manera para poder descongestionar los servicios de atención de salud hospitalaria con los pacientes leves y moderados, y de esta manera aumentar la capacidad resolutiva de todo el sistema de salud. Secretaria, por lo que usted me explica, da a entender que las autoridades han adoptado todas las medidas posibles, o al menos varias medidas, para poder enfrentar el avance de la enfermedad. ¿En este momento es necesario ya un real y firme compromiso de la ciudadanía para evitar el contagio frente a esta responsabilidad ciudadana que debe existir? Bueno, nosotros consideramos que son varias medidas. Una de esas, y tal vez la más importante en este momento, es lo que corresponde a la responsabilidad ciudadana. Claro, ahí es necesario asumir una mayor corresponsabilidad, porque ha sido evidente que en varios sectores de la ciudad de Quito, muchas personas no han respetado estas disposiciones de cuidado que debe existir, de distanciamiento, de respetar las disposiciones de las autoridades, y lógicamente eso ha facilitado también la propagación de la enfermedad. Así es, pero también es necesario comprender que el Estado en su conjunto, el gobierno local, también debe implementar medidas integrales respecto a la población vulnerable y la población que está en riesgo. Nosotros comprendemos la situación de vida que tiene la población, especialmente la población más pobre de la ciudad, y es necesario que se unan los diferentes esfuerzos, tanto dentro del municipio, las diferentes secretarías, así como la coordinación con el Ministerio de Salud, y de ser necesario también con el MIES y otros organismos, por ejemplo, organismos de cooperación internacional, ONGs, que pueden dar su apoyo para hacer una intervención integral y poder apoyar a la población, principalmente pobre, que es la más afectada, con diferentes medidas. Por un lado, el tema de la vigilancia que le corresponde al Ministerio de Salud Pública, así como el tratamiento, pero también medidas de ayuda humanitaria, donde creo yo que debe participar más activamente de tanto el municipio como el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Doctora Barca, puntualmente, ¿qué es necesario y urgente hacer en este momento? Porque la ciudadanía está en una disyuntiva, cuidarse y evitar la muerte a causa del COVID, o salir de sus casas y reactivar y conseguir con qué comer en el día a día, reactivarse también laboralmente, económicamente. Existe esa disyuntiva, pero ¿qué hacer frente a esa realidad? Bueno, frente a esa realidad desde el sistema de salud, la mesa de salud conjunta que tenemos, tanto el municipio como el Ministerio de Salud Pública y la Seguridad Social, hemos advertido sobre la capacidad de respuesta que tienen los servicios de salud que al momento se encuentran copados. Eso determina de que las diferentes enfermedades, no solamente el COVID, sino todas las enfermedades, van a tener una menor capacidad de respuesta dentro del sistema. De tal manera que es necesario que nosotros implementemos, además, varias medidas para poder fallar esta circunstancia. Comprendemos perfectamente la necesidad de la población de salir y desarrollar actividades económicas, pero en ese sentido es necesario también evitar las conglomeraciones y todas las medidas de bioseguridad que antes había mencionado. Secretaria, hemos recibido la información por parte de las autoridades, autoridades locales y nacionales, en los cuatro últimos días, desde el 1 al 5 de julio de este año, se han registrado 31 fallecimientos a causa de COVID-19 en la ciudad de Quito, 473 muertes registradas el 1 de julio, 504 muertes el 5 de julio. ¿Estas cifras y estas estadísticas se podrían complicar o agudizar aún más en la capital? Bueno, hay un reporte de la Organización Panamericana de Salud que es válida tanto para Colombia, para Chile, y por extensión también considero que puede ser aplicable al Ecuador, donde se menciona que uno de los picos más altos va a ocurrir durante el mes de julio, particularmente en esta primera quincena. ¿Y frente a esta realidad, qué es lo que tienen previsto llevar a cabo o enfrentar también las autoridades de esta realidad? Bueno, las medidas están tomadas, estamos considerando además añadir otras como las residencias sanitarias, por ejemplo, que consiste en crear espacios donde la gente o las personas que no puedan hacer aislamiento domiciliario puedan permanecer dentro de esta residencia sanitaria, por un lado, y por el otro lado, establecer una estrategia de intervención integral para los grupos vulnerables. Grupo La Paz, durante este fin de semana, una empresa exequial informaba que pasaron el tema de la cremación de cadáveres de 11 que registraban antes, hace pocos días, a 30 cremaciones el día sábado. Pasó esa cifra de 11 a 30 cuerpos cremados. Lógicamente, están advirtiendo que hay un problema de saturación, ya prácticamente están enfrentando un problema muy serio en el tema del manejo de cadáveres para ser cremados. Frente a esta realidad, también han dicho que ellos necesitan autorización para poder activar hornos crematorios adicionales, para poder asumir esta realidad que se está registrando en la capital en estos últimos días. Bueno, yo creo que en este sentido es necesario una coordinación entre el sector público y el sector privado. Es decir, los hospitales generalmente tienen también estos sistemas de cremación y hay otras instituciones que así lo hacen. De tal manera que habría que buscar estas alianzas y esta coordinación entre las diferentes instituciones. Los expertos aseguran que solamente el testeo masivo, las pruebas masivas, permitirán determinar y conocer una realidad mucho más precisa de la presencia de la enfermedad, en este caso en la ciudad de Quito. ¿Qué es lo que pasará en Quito con las pruebas? Con las pruebas que se han traído, sobre todo desde Corea del Sur, es un lote de 100 mil pruebas que, de acuerdo a un informe de la Universidad de las Américas, solamente puede detectar virus en personas con alta carga viral. De hecho, frente a esta situación también se ha anunciado que el municipio podría comprar 100 mil pruebas adicionales para poder realizar pruebas en la capital. Si ya se tiene un lote de 100 mil pruebas que no han sido utilizados, se está pensando en adquirir más pruebas rápidas. ¿Es esto posible? ¿Sigue todavía en pie esta intención de comprar más pruebas para Quito? Bueno, al momento de esas 100 mil pruebas han sido utilizadas ya alrededor de 12 mil. El restante número seguimos con un cronograma establecido para su aplicación. Pero lo más importante es que tenemos ya el muestreo, es decir, la cantidad y los lugares donde se debe aplicar la prueba para tener un diagnóstico epidemiológico. En este sentido, ya los técnicos han determinado que para fines del testeo vamos a utilizar alrededor de 45 mil pruebas y de esta manera vamos a tener un número representativo de toda la población como para poder tener este diagnóstico. El tiempo en que se realizará este diagnóstico es aproximadamente dos meses y con eso podríamos tener una buena aproximación de lo que ocurre realmente en la capital. Pero esas 45 mil pruebas que ustedes están programando realizar en el transcurso de dos meses para ya tener una idea mucho más clara de cómo se encuentra la enfermedad aquí en la ciudad de Quito, ¿es a partir de este lote de las 100 mil pruebas que se trajeron desde Corea del Sur? Efectivamente, es ese mismo lote. Se seguirán los pasos correspondientes a fin de poder verificar si es que esta información producida por la Universidad de las Américas, la cual nosotros mismos solicitamos. Entonces, vamos a pedir una segunda o una tercera opinión de ser necesaria una opinión internacional para verificar este dato y de ser necesario aplicaremos todo lo que contempla como garantías técnicas y demás cláusulas que constan en el contrato. ¿Un eventual cambio de lote en caso de ser necesario? Bueno, está dentro de las posibilidades de eso precisamente, es decir, tiene que seguirse todo el proceso legal, contractual y de acuerdo a la información científica que tengamos. De acuerdo. En todo caso, estas pruebas traídas desde Corea del Sur han sido de utilidad en la capital y se van a utilizar de ahí para seguir haciendo las pruebas de aquí hasta dentro de dos meses para poder tener una muestra mucho más confiable. Bueno, en caso de que tengamos la confirmación de los datos científicos, el siguiente paso es solicitar respuesta a los contratistas. En ese sentido, esperaríamos de que las pruebas sean reemplazadas por una sensibilidad mayor de acuerdo a lo que especifica en el contrato. De acuerdo. Esa sería la perspectiva. De acuerdo, secretaria. Estamos ya cerrando esta entrevista. Solamente una confirmación. ¿Eventualmente podrían adquirir, el municipio podría adquirir más pruebas para Quito? Al momento, en los análisis que tenemos, es una de las posibilidades, pero no está en trámite todavía la adquisición. De acuerdo. Muchas gracias, doctora Barca, por la información compartida. Gracias a usted.